El clima extremo está indudablemente asociado con el cambio climático, lo que incluye fenómenos naturales nunca vistos o de mayor potencia, que causan una destrucción sin precedentes. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, el impacto ha sido de alto alcance. Hubo 20 desastres meteorológicos y climáticos separados con daños multimillonarios en dólares en 2021, solo dos eventos por debajo del récord establecido en 2020. Estos eventos causaron al menos 688 muertes y decenas más de heridos. La organización Climate Power destaca el impacto económico. En los últimos cinco años, eso se ha traducido en términos de dinero en más de 750 mil millones de dólares por daños causados por el clima extremo. Un costo económico que ha podido ser estimado, pero que no incluye otros aspectos que generan gastos adicionales a algunos países. El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2050 podría haber 1.200 millones de personas desplazadas en el planeta. Durante muchos años, las compañías petroleras nos han hecho lo que llamamos en inglés un greenwashing. Esto que nos han hecho creer que de alguna manera el cambio climático es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad los mayores contaminantes son las compañías de combustibles fósiles. Cádiz destaca que si bien cada individuo puede ayudar a reducir la huella humana, la mayor forma y la más efectiva de contrarrestar este impacto sobre el planeta Tierra es asignar responsabilidades a quienes competen, los gobiernos que pueden crear normatividades regulatorias. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.